Buenos días, mi gente. Aquí estoy ya en la Poza del Salitre. Hoy, primero de enero de 2019. Quiero darle gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo año que estrenamos hoy. Ya ahorita son las 6 de la mañana. Y como bien saben, que este día el río se llena de gente. Así que yo me adelanté a agarrar este puesto, porque este es uno de los mejores puestos de aquí del Salitre. De la Poza del Salitre. Aquí estamos. Aquí estoy, yo sola. No hay nadie conmigo más. Nomás aquí estoy observando la naturaleza, lo bello que Dios para con nosotros. Cada día son nuevas, son misericordias. Cada mañana, cada amanecer, trae nuevas misericordias, a estrenar misericordias, a estrenar años, a estrenar días. Qué bueno es Dios en esta mañana. Vean cómo está la playa. Hoy las 6 de la mañana. Más tarde les voy a tomar tipo 10, 11 de la mañana les voy a tomar este mismo lugar para que vean cómo va a estar de concurrido por las personas que vienen a descansar este día. Todavía vacaciones. Bueno, un saludo desde San Jerónimo, El Salvador, para los que nos conocen. Y un saludo para todos los amigos del Facebook. Y un saludo para todos los amigos del Facebook. Y un saludo para todos los amigos del Facebook. Y un saludo para todos los amigos del Facebook. vengase temprano yo tempranito me vine y ya tengo mi puesto reservado cuando ella me muera ahí le voy a espantar en ese puesto porque ese siempre ha sido mi puesto allá donde está el pica ahí siempre ese ha sido mi puesto me gusta y ese palo ya se hizo grande más grande la sombra bueno con este video los saludo a todos esperando que hayan pasado un feliz año nuevo y a iniciar año con la ayuda de Dios a estrenar año hoy primero de enero 2019 bendito sea Dios y Gracias por ver el video.